y llegó el domingo llegó el garage y llegó la buena energía estaba pensando que mañana es el día del automovilismo deportivo en homenaje a juan manuel fangio así que hoy tenemos un programa súper fierrero sin más preámbulos estás preparado encendemos motores nos abrochamos bien los cinturones como corresponde y ahora sí pisa fuerte a ser ruido que te abro el garage la verdad es muy difícil unir las palabras paraná y bugatti sin referirse a jorge anadón este creador del pursan la fábrica que hace las réplicas exactas pieza por pieza de los modelos bugatti así que yo que vos no me pierdo este mano a mano con este artista artesano y empresario de donde de mis papas así en el chaco y después tuve una etapa en santa fe antes de irme a la plata estudiar después ya regresé casado y acá para nada en el año 74 ahí hicimos un pequeño taller si empezamos a hacer cosas y bueno y ahí arrancó la historia más continuada digamos con esto nosotros cuando comenzamos que era un grupo pequeño éramos seis personas intentamos arreglar autos para otras personas que nunca estaban conformes entonces nosotros nunca teníamos dinero de excedente estábamos siempre atrás y el tipo estaba desconforme digo bueno qué lindo negocio para hacerte de muchos enemigos se me di cuenta que con la pasión iba a perder viento en un instante con tipo que no le gustaba lo que vos hacía y al poco tiempo empezamos a que eso me hice amigo de un señor de guay guaychú que tenía una sisitalia 202 cabrio y logré que viniera a trabajar al equipo que trajera para copiar la sisitalia con eso empezamos hace muchos años yo tendría 30 años 32 años 30 años empezamos a fabricar y bueno ahí hicimos dos cabrio y tres nubolaris y un éxito total después conseguimos un le tournée marchand de la e hicimos un de la e de le mans con un auto del año 37 que si hoy lo preservaría original que sería una cosa extraordinaria pero era la necesidad de poder producir cosas y hicimos eso el auto tan argentina espectacular después hicimos tres más copiando todo lo de ese auto y así fuimos haciendo un montón de autos en pequeña escala hacíamos dos en el año tres bueno nos costaba muchísimo y un montón de autos satélite que siempre por el entusiasmo éste se arrimaban o los comprábamos qué sé yo y los íbamos tratando de modificar un en una época me agarra la locura de comprar buenos chasis y rediseñarle las carrocerías entonces empezamos a viajar y en francia sobre todo en lo que acá llamamos chacarita este hay un montón de autos que están sin uso pero con carrocería muy fea y empezamos a diseñarle junto con luisito uber carrocerías es por auto que eran de cuatro de cuatro puertas que se dio coche que no tenían atractivo público eso fue una una pre-etapa a empezar con a trabajar con bugatti y bueno fue fue una etapa linda de aprendizaje me pidió mi padre que falla a la plata estudiar agronomía y bueno el entusiasmo por esto además de de tener ingreso de ingreso propio de los 18 años no había cumplido 18 19 este me fui a un taller de taxis ahí en la plaza italia que arreglamos si andy tela y los mercedes 170 gasoleros que eran los taxis de ese momento estoy hablando de años 65 66 y bueno ahí qué sé yo viste los dueños de los taxis trabajamos de 12 de la noche a 6 de la mañana todo el mundo quería el taxi a las 6 de la mañana para salir a trabajar entonces además de ganar el sueldo nos daban propinas y y no con otro pibe que habíamos hecho una dupla el jefe de taller nos ponía a hacer parte del trabajo de estas de estos autos eso fue como el inicio al entusiasmo por darme cuenta como tenía que una cosa ensamblar con otra para que funcionara ese fue lo más básico y después ya estábamos bien me compré un mgtc que en esa época era un auto que tenía 20 años pero bueno hayan muy poquitos y había otro señor en la plata que era el hijo del sastre más famoso filardi nos hicimos amigos y tenemos dos mgs vamos a tomar todos los días una cerveza a la chopería modelo bueno y ahí empezamos a vincularnos con todo lo que le gustaban los autos de vieja época y arranque ahí en los años 67 68 ya me gustaban estas cosas quería dedicarme a esto cuando avance un poco en la universidad no no me puedo no me gustaba estudiar eso y bueno conocí la mujer que con que me casé que es mi esposa actual que ya va a ser 50 años que me casé el año que viene este no vinimos para para nada porque las entrerrianas quieren siempre tener hijos en entre ríos y al lado de su familia y bueno quedé acá y acá en esta ciudad pequeña y más antimetalúrgica que muchas pude cumplir mis sueños y darme gusto de poder construir toda esta historieta que vino después que fue realmente para mí motivadora de de una vida divertida con los autos y con los amigos que fuí cosechando en el camino yo creo que tengo tengo además de ese olfato de poder ensamblar un fierro con otro para construir algo lindo en el aspecto mecánico tengo una buena visión de lo que le atrae a la gente que tiene más o menos mi pensamiento y que podrían ser los que compartían consumiendo lo que yo podría fabricar entonces elegí de los años 33 opciones el bugatti 35 o el alfa romeo monza y el mercedes ssk y bueno siempre charlamos con los 45 que estábamos en el equipo que éramos poquito y un día dijimos bueno el bugatti es aparentemente el más simple era el más complicado de su este diseño mecánico pero bueno era uno de los más simples para poder ejecutar una historia interesante y así empezó empezamos de una pieza a otra construimos el chasis conseguimos piezas conseguimos planos conseguimos siempre una información amigos que nos ayudaban podía haber terminado en cualquier cosa pero bueno un día dijimos cuando teníamos bastantes cosas hechas miras y llegamos a construir 10 y ya estamos en las 400 todo lo que teníamos eran pequeños pequeños lugarcitos era muy 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 simple muy sencillo pero te digo la esa sencillez la vences con la necesidad de tener más comodidad para hacer mejores cosas y bueno fue evolucionando año a año tuvimos un garage un poco más grande fue bueno hace 33 años que tenemos esta propiedad que la fábrica está atrás y que acá hicimos las cosas más interesantes sucedieron en los últimos 30 años 100% artesanal de lo más codiciado y reconocido en el mundo y made in paraná así que si querés uno para vos pedilo con dos años de anticipación pero créeme que vale la pena la espera no te vas a arrepentir así que vamos con la segunda parte de este artista micoterráneo jorge nadón vivíamos haciendo macana nunca logramos un porcentaje importante de tener una pieza con tu propia satisfacción no la de los demás entonces teníamos que hacer la pieza que era y bueno fue un desafío a la voluntad no tener no sé un 70 por ciento del auto y que le agrego podemos conseguir en el mercado no hagámoslo y se alargaban los tiempos y y se perdía no teníamos casi rentabilidad pero bueno el esfuerzo fue ese las cubiertas por ejemplo hicimos los primeros moldes los llevamos a una empresa de acá de un pueblo a 40 kilómetros que es la ciudad de Crespo y nos empezaron ellos a fundir las cubiertas ellos hacían cubiertas para competición de la de las carreras zonales no sé ejemplo de eso te puedo dar las llantas siempre las fabricamos nosotros porque había que fundirla mecanizarla y bueno pusimos una fundición tuvimos que llamar a un italiano que se había jubilado en una fundición importante desde italia nos enseñó no teníamos ni la menor idea después empezamos a aprender qué componente teníamos que poner el aluño primario para para cada pieza que se yo lo que tendría que ser templado lo que no endurecido bueno fue muy bueno todo lo que aprendimos y siempre aprendía yo lo más posible aunque no lo ejecutará con un par de chicos que eran los que iban a hacer el trabajo toda esa vinculación con francia que tuve que duró unos cuantos años casi 10 años que viajamos 5 o 6 veces al año empezaron a necesitar cosas que aquí ahora podíamos hacer con facilidad y a bajo costo y ellos lo cambiaban por cosas que no teníamos o plano que no teníamos o gentileza de algunos amigos que nos agarran y bueno así fuimos logrando así apareció el ssk y así apareció el monza cuando hicimos un x por ciento de piezas sobre todo puntas de eje cosas así muy importantes para los autos que no podían estar mal porque son las piezas de riego el eje perforado y bueno llegamos a hacer toda esa locura forjado y perforado bueno fuimos con un cajón a retromovil de poner un metro por un metro y un metro 20 de alto decía entre ríos argentina y nos dieron permiso y en una hora y nos quedamos sin piezas entonces dije este es el camino sin ninguna duda y ahí lo empezamos a eso fue hace 33 años cuando las compraron bugatti que ya la habían vendido a artioli se armó bugatti international después la compró volvagen siempre tuvimos buena relación nosotros no usamos la marca de ellos nosotros fabricamos autos de pursan con este planos de que están de libre disponibilidad porque todos tienen más de 50 años nunca tuvimos problemas legales con nadie ni los vamos a tener porque si algo no se puede hacer no lo vamos a hacer nosotros te imaginas que podemos fabricar 25 autos por año máximo 30 y eso se podría facturar en un día pero hacerlos es un es un lío bárbaro tiene muchos proveedores muchos ítems mucho nuestro trabajo es no la venta sino la construcción y la compra de todos los insumos y el prototipo vino un italiano acaba de comprarme un auto le habíamos puesto un motor fui a 1500 y hemos ido a correr una carrera en asunción y bueno lo dejamos por vergüenza lo teníamos en un garaje y preguntó che y ese no pero eso no es una bugatti está en venta así y bueno suponente valía la mitad de lo que nosotros cobramos una bugatti me dijo bueno yo lo quiero porque quiero tener el primer auto que se hizo acá y nunca lo pude encontrar me encantaría recuperarlo pero una tortura nunca lo pude encontrar yo sé que a veces no nos reprochamos con el equipo que no sé si estamos en el nivel superior o estamos en el medio estamos siempre suceden cosas los fierros son traicioneros por ahí se te pincha un bloque de cilindro y como vamos a cometer el mismo error nosotros no tenemos nada que ver en ese momento la fundición estaba a 20 grados más fría o más caliente y quizás un poro y bueno eso pasa todos los días entonces yo le explicaba a los chicos cuando teníamos 30 autos colocados en el mercado nunca llamaba a nadie para arreglar nada ahora hay 400 y algunos se vendieron hace más de 30 años y siempre a alguien le pasa algo y se queda con poco freno se rompió algo entonces es un problemón porque no dejamos de atender a ninguno de los clientes pero ya no interfiere bastante en la producción hace varios años que están viviendo los chicos de una escuela técnica hacer pasantías vienen siete ocho a veces diez normalmente son tres los que tienen vocación de continuar y deseo de tener una salida laboral pero a través de tantos años ya tengo la mitad del plantel desde esa escuela yo soy muy desordenado pero muy derivador a tipos con mucha responsabilidad cada uno tiene la responsabilidad de algo y la tiene que tener en serio porque me gusta preguntar cosas que a lo mejor sucedieron hace bastante tiempo me tiene que dar la respuesta porque está en algún lugar registrada y eso nos permitió mantener un orden en un montón de cosas acá hay cinco personas que se encargan cada auto con su número que cliente fue quien la armó entonces si se pinche un blog sabemos que ese blog es de ponerle 57 el pistón porque está anotado en el libro bueno por decirte algo hay registro de muchas cosas que la hacen chicos que están acá adentro pero que no no tengo por qué sé yo yo vengo acá a las seis y media de la mañana y me voy a las seis y media de la tarde excepto que esté viajando pero trabajo muchísimo como cuando tenía 30 años y eso es el único resultado que se puede sostener de algo que quieras que te interese y que te guste hacerlo la única forma es esa porque a mí hace muchos años que me conocés Miguel también nunca me encontraste ni en otra actitud ni en otra cosa bueno puede estar un poquito más crecido pero siempre para acá adentro no para yo sé que de verdad estoy arriba el tren y no me pienso bajar no sé un ciudadano argentino que ama este país y que le agradece a esta ciudad que le haya permitido cumplir con todos sus sueños y sabías que la cupé fuego ya pasó los 40 si estoy hablando de uno de los autos que enamoró a los argentinos yo te diría que sé que al mar un playlist o un ranking de los autos deportivos más queridos la cupé fuego está en el top 10 definitivamente no sólo de la marca del rombo yo me atrevo a decir que de todas las marcas en general se presentó en ginebra en el salón del automóvil en 1980 en 1981 lo habían traído a la argentina porque como el piojo sabían que éramos fierreros andaba por francia por ahí por el resto de europa y en el 82 mirar escaladita de seguidilla ya se fabricaba aquí en córdoba en santa isabel donde reno tiene su su planta y en toda la vida ha producido aquí en nuestro país a nivel nacional porque enamoraba tanto porque en las calles la cupé fuego era realmente un fuego bueno porque era bonita tenía un diseño precioso una estirpe deportiva pero además también fue imbatible justamente en este aspecto en esta disciplina en lo deportivo gracias o de la mano del flaco traverso juan maría traverso llegó a ser casi 10 años seguidos campeona a estar primera y te diría te diría claramente que era imbatible realmente imbatible pero puede ser a los atractivos para los fierreros bueno como el vino el mejor o la mejor relación precio calidad si querés además de la forma de lo deportivo del estilo yo te diría que era muy accesible y de los pocos autos que se hicieron afuera y que de repente se comenzaron a fabricar aquí en la argentina porque tuvo muchísimo éxito de taquilla salía 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 y no dejaba de enamorar si viste la serie crepúsculo te vas a emocionar porque tuvo su gran protagonismo y si no la viste y sos canceriano como yo también te vas a emocionar con esta chevrolete c10 de 1965 que tiene un trabajo de restauración pero impecable increíble así que si estás sentado yo te digo amerita que te pares y si estás parado vamos a evitar accidentes sentate eso sí prestamos atención la camioneta es 1965 chevrolete c10 la camioneta la encontré buscando en una página y resulta que la tenía una gente que era de córdoba de río cuarto y bueno se las compré les mandé la seña y después me mandaron ellos la camioneta se la pagué y me mandaron la camioneta porque justo fue en plena pandemia y tampoco nos podíamos mover cuando compré la camioneta la camioneta estaba pintada de roja cuando la llevé a restaurar y empezaron a pelar se encontraron con el color con este color abajo le sacó la copia el pintor y quedó igual y bueno y después la restauró y la terminó de pintar no hubo mucho para hacerle lo que fue más el tema restauración pintura porque tampoco estaba podrida no estaba podría en ningún lado no estaba chocada por eso digo que el casco estaba muy bueno el interés mío por estos autos es por es que el auto que de lo más original posible que se asemeje más a lo más posible al día que salió a la calle lo me va por ese lado el interior es todo original hasta los tornillos de paneles de puertas están originales inclusive la la mayoría de lo que es el tapizado la cuerina un 80% es todo original porque el tapicero conservó los dibujos del día que la camioneta salió a la calle la camioneta tiene casi 60 años y ahí están los dibujos y el mono el moño de chevrolet en el medio del en el medio del asiento el día que se la compré a estos a estos muchachos los hermanos ordoñes walter ordoñes y gerónimo ordoñes muy buena gente nunca los conocí pero muy buena gente porque la verdad que no me fallaron en nada es más me decían que estaba loco por comprar así una camioneta sin conocer al que se la compraba estos muchachos me dijeron que la camioneta caminó muy poco y que ellos calculaban que la camioneta tenía 59 mil kilómetros el mecánico no le tuvo de cambiar cinta por ejemplo le sacó las ruedas no tuvo de cambiarle cinta y dice que las cintas eran originales el 230 con carburador jola y una boca bueno conservamos todo el rodado original con tazas con todo mi hijo joaquín y mi papá horacio participaron porque siempre el tema lo conversaba con ellos sí sí participaron y cuál de los dos se mostró más interesado mi papá se las prestado no no la puede usar tranquilamente si la puede ser tranquilamente pero no nunca me nunca me pregunto la hora nuevamente en público papá si querés lo podés usar claro no 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 anduviste no no si se lo vamos a usar y la vamos a gastar es una camioneta que está sana está original y está igual de que cuando era nueva se usaba para todo se usaba para el campo para los repartos había quien la tenía también para pasear son camionetas muy nobles tiene motor 6 cilindros 7 bancadas este el de primer nivel no es una camioneta muy noble tiene un motor que está sin tocar hoy día está original de fábrica el motor es más mis años reparen muchas de estas así algo entiendo el tema tuvo taller 30 años por eso 30 años así que de ésta reparó unas cuantas así que tenés asegurado de la parte mecánica nada no porque nada nada ya no no tocó más nada no no tocó nada más te gustan joaquín este tipo de camionetas y como quedó puntualmente si en principio no pero después la verdad que cuando la restauró quedó que impresionado mucho mejor de los de las expectativas que tenía en todo la verdad que todo el color es hermoso es muy llamativa el modelo también es lindo la verdad que todo está muy lindo es para cuidarlos y cada tanto dar una vuelta y disfrutarla de esa manera ah 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 el otro día me preguntaron cuál es mi tipo yo la verdad es que ese que sobresale que les gusta a todas que llama la atención no pero el tapadito por ahí no llama tanto la atención pero que da una sensación como de armonía que decís vale la pena conocerlo vale la pena conocerlo y lo mismo exactamente lo mismo pasa con el volkswagen taus que tuvo su lanzamiento en nuestro país en el 2021 gran hito de la marca pero llegó el momento de su actualización y quién más quién más que pablito epifanio para contarnos todos los detalles estamos con la última actualización que ha recibido el volkswagen taus es este subí mediano que se fabrica aquí en la planta de general pacheco y le estuvimos haciendo unos kilómetros unos cuantos kilómetros durante varios días y hoy puntualmente nos encuentra en las ruinas del tajamar esto es el río arrecifes estamos muy cerquita de esta ciudad tan linda de las de la provincia de buenos aires y vinimos aquí a hacer el contenido y hablar un poco de lo que ha cambiado cuáles son las novedades que ha recibido este vehículo bueno estéticamente pocas son realmente livianas son bastante light primero te quiero contar cómo se conforma la gama que empieza con una versión confort line que le sigue con una highline y ahí viene la novedad que es la highline con el paquete bitono vos recordás que cuando la lanzaron había un paquete llamaba giro bueno que tenía algunos detallecitos por ejemplo el techo bitono bueno en este caso quedó solo blanco esa es la única combinación solo blanco con el techo negro por supuesto los pilares y la carcasa de los espejos en negro bueno tiene llantas también bitono de 18 pulgadas mantiene esta presencia fuerte es robusta es un vehículo que está bien proporcionado y que te da esa idea de que tiene buena presencia es decir que está bien plantado así que básicamente es eso con la trompa poderosa con este el abundante cromado y en especial bueno la tira lumínica de led que recorre toda esta parrilla el nuevo logo de volkswagen así que es un vehículo de buenas proporciones tiene una distancia entre ejes interesante de 2,68 que lo que te permite es tener un buen habitáculo todas estas versiones que yo te contaba recién comparten el mismo motor muy buen motor ya probado en otros modelos inclusive también elogiado en este vehículo turbo 1.4 250 tsi porque el 250 porque es la medida del torque no es la potencia el vehículo entrega 150 caballos y se combina con una caja automática tiptronic de 6 velocidades ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que pasó en el interior porque en el contenido tecnológico es donde están las principales novedades 1.4 turbo muy buen motor decía de 250 newton metro de torque y eso es lo que nos tiene que quedar presente porque porque lo consigue desde las 1400 vueltas y lo mantiene durante un largo régimen entonces va a ofrecer constante empuje es decir cuando le pedís vas a tener manímetro esto es muy importante para la reacción para la agilidad no sólo para el manejo urbano sino en especial para los sobrepasos en ruta porque eso te da seguridad decíamos entonces que es un motor ya probado una caja que lo acompaña que está muy bien porque está bien en relaciones es automática de 6 velocidades y que te permite un manejo de tipo secuencial por las levas que tiene en el volante así que eso está muy bien y las cifras son lógicas este es un vehículo de corte familiar un SUV de tipo urbano porque sólo 4 por 2 no tiene tracción integral así que básicamente digamos son equilibradas las cifras para hablar de un motor y de una carrocería que se espera que tenga ese resultado esta combinación hablamos de un 0 a 100 en 9,2 segundos una velocidad máxima que está cercana a los 200 kilómetros por hora y que los consumos también están bastante lógicos por ahí se lleva un poquito en ciudad con 10,5 litros cada 100 kilómetros y 7,4 litros para hacer 100 kilómetros viajando en ruta más o menos a 130 kilómetros por hora el comportamiento dinámico está bien prioriza el confort de marcha es muy importante tener en cuenta lo valioso que es un esquema trasero multilink es decir una suspensión trasera independiente porque porque te da esa combinación de dinámica con buena tenida eso ayuda a la seguridad y al mismo tiempo toda esa estabilidad también lleva a que sea mucho más confortable así que confort y seguridad asegurado por este por este tipo de suspensión los neumáticos quizás por ahí en algún momento el perfil no está mal pero transmiten alguna cierta sequedad quizás por ahí con un perfil un poquito más elevado estaría bien pero en líneas generales podemos decir que el comportamiento de neocos bueno los rolidos en las curvas cerradas no son muy marcados y en realidad está bien lo que por ahí es mejorable en cierto modo es la insonorización cuando probamos por primera vez el taos la devolución que le hicimos a la gente volván que por ahí entraba como una zona eólica un poquito de rumorosidad en la zona del parabrisas lo mejoraron doy fe lo mejoraron una evolución pero aún sigue entrando o filtrando un poquito más el viento así que eso es lo que queríamos comentar respecto a la motorización y al comportamiento dinámico aquí adentro es donde recibió mayores novedades por empezar puesto de conducción interesante la butaca siempre nos gustó siempre hablamos bien de taos en ese sentido esta versión tiene la corrección eléctrica los ajustes eléctricos tiene un cuero sintético micro perforado en el centro linda la posición de manejo frente ese tablero completamente digital configurable con diferentes vistas buena información eso está muy bien y acá está una de las novedades el que es el sistema capacitivo habla de lo que son las teclas para las diferentes funciones el audio digamos el cruz control el comando por voz y demás ese sistema capacitivo que es prácticamente táctil hay que ejercer una pequeña presión pero mínima entonces esto habla de una evolución tecnológica y en este sistema también capacitivo aparece en el climatizador donde con el simple roce de la yema de los dedos ya va a estar algunos tiene algunos adeptos y otros que por ahí no están tan a favor de este tipo de sistema porque parece que sin querer rozaste y se modificó la temperatura bueno pero bueno nunca conformas a todo el mundo por lo menos lo importante es que son cambios que se le han ido dando y las otras dos incorporaciones interesantes que tienen que ver con las asistencias al manejo es la alerta de cambio de carril que no lo traía ni bien apareció octavos y la asistencia es decir te hace una pequeña corrección y por otro lado el sistema digamos autónomo o de asistencia autónoma al estacionamiento que te permite estacionar tanto de manera paralela al cordón como en 45 grados y también te lo saca es decir tiene la memoria del recorrido así que bueno también algunos dicen yo no lo voy a usar nunca pero bueno es una tecnología es importante es de avanzada y está ahora en el vehículo y además mantiene por supuesto el control de crucero adaptativo con freno de emergencia reconocimiento de peatones sensor de punto ciego por supuesto los controles electrónicos de estabilidad de tracción asistente arranque pendientes la dotación en realidad es buena con los múltiples airways así que también lo que es confort y en especial estos agregados de seguridad está muy bien para este taos 20-20 casualidad causalidad yo sinceramente en las casualidades no creo y mañana es el día del automovilismo deportivo pero también es mi cumpleaños así que como regalito te voy a pedir que nos busques en nuestras redes sociales nuestro instagram es el garage-tv nuestro facebook es el garage tv y nuestra página web es www.elgarage.com mi instagram personal me saludas que voy a estar esperando te voy a estar esperando es caro flor de lis como está en pantalla y bueno hoy agradecer a mariana diosa que como siempre me maquilla y a milano star mis botitas como siempre y agradecerles a ustedes que sin ustedes todo esto no sería posible yo los espero el próximo fin de semana y eso sí eso sí siempre acordate pisa fuerte y hacer ruido chao